Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal de Diego Noveno Piso El día de hoy vamos a arrancar y vamos a tocar un tema muy puntual que muchos de ustedes han preguntado muchos tienen dudas y es acerca del tema nutricional exactamente en el deporte pero para eso y como siempre les he dicho, a mi no me gusta hablar de temas que no conozco y prefiero tener personas profesionales que me pueden orientar a mi y los pueden orientar a todos ustedes es así como tenemos aquí en videollamada, aquí desde nuestro estudio de Noveno Piso a la doctora Lina Cruz, Lina bienvenida a Noveno Piso Hola Diego, gracias por la invitación entonces muchachos, Lina nos va a estar acompañando en una serie de videos que vamos a estar tocando temas muy puntuales pero el día de hoy vamos a hacer unas preguntas muy generales acerca de lo que es la nutrición y lo que tenemos que tener en cuenta, esto que es muy importante porque mucha gente está con la moda de la bici pero pues mucha gente desconoce su condición de salud, su condición nutricional y entonces pues Lina nos va a resolver estas inquietudes entonces Lina, vamos a arrancar con la primera pregunta que tenemos aquí que vamos a empezar a hablar de un tema ¿Por qué es importante la nutrición en el deporte? Diego, la nutrición en el deporte es importante porque nosotros necesitamos unos nutrientes específicos durante esta actividad, si nosotros no consumimos los nutrientes necesarios nuestro rendimiento, incluso nuestra salud, se pueden ver afectados entonces la nutrición en el deporte es clave para lograr resultados, metas que tú tienes a nivel de rendimiento deportivo específicamente y que no afecte, como lo dije anteriormente, la salud de cada deportista La importancia de conocernos a un nivel clínico que eso quizá muchas personas que llevan más de 20, 15 años sin hacer deporte y por a través de la pandemia, todo lo que vino pasando pues se dio el furor de la bici entonces compraron una bicicleta y arrancaron a hacer deporte sin tener en cuenta quizá ese conocimiento de cómo están ¿Por qué es importante conocernos clínicamente Lina? Porque mira, durante una valoración nutricional que se hace en un consultorio bueno o a nivel digamos que clínico hay que evaluar la antropometría, los laboratorios bioquímicos la parte clínica del paciente y la parte dietaria que está consumiendo en 24 horas esa persona si uno tiene todos estos argumentos ya para dar un diagnóstico tú puedes empezar y decir esta persona tiene esos objetivos que son muy diferentes entre uno y otro deben ser individualizados y así lograr arrancar un proceso en cada persona no es lo mismo que una persona que está con bajo peso inicie una actividad física programada o un deporte que va a llevar a que tenga unas demandas energéticas adicionales entonces por lo tanto va a requerir mayor aporte nutricional que una persona que está por ejemplo en obesidad y quiere encontrar unos objetivos claros de disminución de peso mantenimiento de masa muscular entonces teniendo en cuenta ese arranque o ese diagnóstico clínico pues vamos a tener también un proceso diferente en cada uno de los individuos o deportistas que van a iniciar este proceso de inducción a la parte deportiva ahí caemos en un tema muy muy importante es que las personas o a veces todos cometemos quizá ese error de que conocemos el caso de alguien y tú lo dices que empezó a bajar de peso y entonces le preguntamos a esa persona venga usted que hizo para bajar de peso que yo también quiero bajar de peso y es donde tenemos que empezar como a ser conscientes de que lo que quizá me funcionó a mí no le va a funcionar a otra persona o de pronto algún desconocido que vimos un vídeo que vemos tanta información ahora en las redes que consume esta fruta y en 20 días vas a bajar 10 kilos todos estos temas que son tan importantes tú tienes algo que me parece muy importante que contemos y es que tú también llevaste ese proceso eres nutricionista también practicas ciclismo porque eso hay que decírselo a la gente y también llevas a cabo un proceso también en el tema de peso cuéntanos un poquito de cómo ha sido todo eso pues mira yo en mi época universitaria estuve con mucha ansiedad bueno, procesos ahí complicados y empecé una ingesta aumentada a nivel calórico entonces comía mucho paquete, chocolatines un montón de cosas siendo universitaria una vez me graduo pues nada voy a ejercer y quiero impartir conocimiento pero pues también desde la experiencia como que mucho tiene que ver la parte física en la que van a encontrar al profesional en nutrición y es algo que no es un tabú realmente se encuentra y me pasó entonces dije no, me toca bajar de peso como sea, mejor dicho pero hacerlo de forma saludable entonces decidí empezar un régimen alimentario o sea, aplicar absolutamente todo lo que aprendí en la universidad y me compré una bicicleta al principio pues fue súper difícil porque empecé y empecé haciendo lomas bueno, al final me quemé terrible y dije no, esto no es lo mío la dejé ahí guardada como por cuatro meses mientras tanto seguí haciendo dieta bajé como unos cinco kilos en la fase inicial y después quise ahí sí retomar el ciclismo digamos que con mucho empuje de la familia porque también les gusta mucho este tema del MTB y empecé ahí sí como con un ritmo más pausado con digamos con más delicadeza en el tema y no pues a quemarme y nada pues a partir de ese momento en el que decidí combinar nutrición y deporte los resultados se fueron viendo un poco más rápido más que rápido digamos que la parte de masa muscular y masa grasa se empezaron a la masa grasa a disminuir la masa muscular a aumentar fue un proceso súper bonito y realmente en este momento pues ya con los indicadores antropométricos podemos evidenciar que se lograron los objetivos que soy una persona más que como nutricionista a nivel corporal soy una persona apasionada por el deporte y que quiero mantener muchísimos años de vida ojalá hasta viejita pues que tenga unas rugas y quiera seguir dando ese ejemplo a las personas que no es solamente como ir, coger la bicicleta y arrancar sino que hay que hacer antes, durante y después para que nuestra salud no se vea damnificada ¿no es lo mismo una asesoría nutricional un plan nutricional para una persona que tiene su diario vivir que es de la casa al trabajo su vida social normal poco hace ejercicio a una persona que está dedicada digamos en un 90% de su vida al deporte, ¿cierto? claro, total una persona que tiene un nivel de actividad física prácticamente basal o que se dedica únicamente a sus quehaceres personales o profesionales y ya pues no es que no tengan unos requerimientos nutricionales tanto este grupo de sedentarios como personas que hacen deporte los dos tienen unos requerimientos nutricionales específicos ¿sí? digamos que en la parte deportiva tenemos unos nutrientes por ejemplo en el ciclismo que son muy claves por ejemplo los carbohidratos que son unos temas que vamos a abordar más adelante donde previo a la competencia previo a una travesía previo a una trayectoria larga de kilómetros pues debemos tener una preparación a nivel de carbohidratos para que nuestro desgaste no sea mayor durante esa ruta y no tengamos que padecer o disminuir nuestro rendimiento físico una persona que es sedentaria o bueno que no tiene un deporte o una actividad física programada pues sus requerimientos van a ser un poco más bajos no van a requerir carbohidratos adicionales porque simplemente no los va a gastar y lo que va a hacer es acumular un poquito más de grasa y no va a alcanzar digamos a mantenimiento de peso disminución de peso que es lo que de pronto esa persona desea como lo dijo anteriormente depende de la parte clínica y de lo que en qué momento está de su vida esa persona en cuanto a sus objetivos nutricionales entonces sí son muy diferentes y es una nota que realmente las personas deportistas se interesen por este tema porque claramente eso va a definir el rendimiento en cada uno de sus casos tanto la persona que no hace ejercicio como la persona que la hace ojalá todos hiciéramos pero pues hablando de estos dos casos específicos esa es la situación es más importante digamos en porcentajes el tema nutricional ¿cierto? hay gente que dice que es 80% nutrición buena alimentación y 20% deporte sí bueno es 30-70 más que todo si es la alimentación el 70% para que haya un resultado muchas personas son ciclistas y vemos que persiste la obesidad persiste el sobrepeso persiste el agotamiento no hablemos solamente de exceso de peso el agotamiento no me rinde no avanzo no hay resultados entonces sí total 70% alimentación y 30% la actividad física o el deporte que estén practicando pautas que podemos tener en cuenta al momento de salir a montar bici me he hecho dejémosle esas primeros recomendaciones a la gente esto no lo pueden dejar de pasar antes de salir a montar bici bueno tienen que tener en cuenta cuántos kilómetros van a gastar qué hora van a hacer esa actividad física sí qué van a comer durante esa ruta y qué para prepararse para ella sí la hidratación no es menos importante al contrario es muy muy importante que sepamos cuántos mililitros de agua vamos a requerir durante esa ruta si es necesario una ayuda exógena recordemos que hay barras energéticas que tenemos geles que hay unos compuestos con electrolitos entonces realmente hay que tener en cuenta todos esos factores las horas de sueño que vamos a tener para que no haya mucho agotamiento durante la ruta y qué tanto entrenaste para ese momento pero a nivel nutricional estar muy preparados para él antes durante y después de la ruta no es lo mismo hacer 60 kilómetros hacer 10 kilómetros al día es totalmente diferente el aporte que vamos a tener que preparar para esas esas carreras Lina recuérdanos las redes sociales donde te pueden contactar y bueno que estamos ahí y estás dispuesta pues para trabajar con la gente y apoyarla pues mi página es arroba Nubi Nutricionista tanto en Facebook como en Instagram me encuentran de esa forma Nubi Nutricionista Nubi es de nutrición y vida muchísimas gracias por unirte aquí como al grupo de Noveno Piso y esperamos contar contigo con todo ese conocimiento para que podamos digamos tener una mejor calidad de vida y rendir un poquito más en la bici no gracias a ti Diego por la invitación es también también para mí un honor como poderlos poderlos orientar poderlos ayudar y que hagamos un gran equipo espero que toda la familia de Noveno Piso también se siga motivando a este deporte tan bonito pero con una buena asesoría nutricional no olvidemos que la importancia de esta parte que voy a estar como ahí apoyándolos en todos estos temas entonces sigan a Lina aquí en las redes sociales y no se olviden suscribirse aquí en el canal y estar pendientes activar las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos de este tema tan importante que es nutrición entonces nos vemos en un próximo video gracias por estar aquí gracias a Lina y un saludo para todos y nos vemos pronto chao